Hola amigos como estan? Yo soy SportGamer y bienvenidos a un nuevo video Y al video de hoy estaremos con la segunda, el segundo episodio de la serie de Ghoulship Estrada Chicos estoy grabando la segunda parte ¿Catatrofes? ¿Cómo es? El segundo episodio el mismo día Así que por eso tengo la misma ropa A mi se me hace que eres marica Bueno así que vamos con el video tío Cracks como se recuerda en el video anterior Nos quedamos en... En... ¡Hala! No lo pasamos completo Suerte de principiato tío Todavía estamos en el nivel 1 Así que... Vamos a jugar el nivel 1 del último episodio que queda perro Y le bajó un poco porque... Suena muy duro tío Good shit, it's your eye, it's right Strike, ok Suerte perro Ok, ok English Likes por la miniatura, perro Hola ients por la miniatura Perro For la miniatura del primer episodio eh wey son quince enemigos son quince enemigos perros ala 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 bien ala bien perro ahora hay que preocuparnos de ok esa tercera que está acá y mira vamos para esta crack ala ala hacia abajo perro bien 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 ala miren ese poco de disparo esto yo lo paso aquí asi que dispara perro tengo poca vida me van a matar a perro me van a matar tengo poca vida a perro me quedan 3 vidas ala 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 dispara perro ala 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 esta aquí el miércoles muerto que que anda que anda que anda perro pero nosotros como no somos pussies somos unos cranks vamos a seguir que perro vamos a seguir signo que es dos de vida bien bien y aquí la puta bien perro ahora a por qué nos queda un si si es un tanque ala es una torre nolo nolo ala 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 fuera ala complet nivel perro ahora si se viene lo bueno wey free iiii 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 o� aplausos 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 que estamos con ahora si es asi alerta el primer nivel edu segundo nivel que u que dije es una muy buena pregunta la verdad y no se que contestarte Bueno, para los que no me entendieron Ya va, cracks Ajá Estamos en el segundo puntito Si se fijan abajo, dice RASRIUSKI RASQUIP Vamos a por este crack Ya estamos en el segundo nivel Segundo nivel Preparados para la guerra Ala, tengo compañeros, cracks Ahora tengo el poder absoluto Y me la perda Tengo compañeros Ahora si estoy ready Perra para matarlos Muerto, 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 vieje Mate, 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 mate Demasiado, son demasiado Ala, 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 ala Agua, 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 agua Evasión evasiva Evasión evasiva Catatrofes ¿Cómo es? Corre, corre Hasta aquí, ahora voltea Lo siento, cracks Pero ahora sí, perros Ahora sí, agárrense Agua, 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 agua Agua, agua, agua Poquintan, ¿qué sale? Mago, maldita Todo eso hay Y... Cuida, cuida, cuida Cuida Agua, armbai Ala, pero de dónde Bien Bien Epa, epa Ala, ala Muchos tanques, muchos tanques, perro Bien 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 Misión completa, perro Se estuvo bien difícil, eh, güey Bueno, cracks Ahora El siguiente nivel que viene Jugué dos veces Y las dos veces me mataron Se la dejo en pantalla Pero fue Horrible Chicos Eso sí creo que no lo voy a volver a pasar Pero Dale like, Pedro Para que lo vuelva a intentar No mames Pinches anuncios Good shape is right Bueno, perro Vamos con el siguiente De una vez, perro A dejarme mejorar esto acá Crack Crack No, no, no Esto sí está bien difícil Oye Ala, ala Esto sí está difícil Esto sí está difícil Esto sí está difícil, perro Esto sí está difícil Esto sí está difícil Nah, guay Ya me van a quitar la fucking vida No me lo creo, perro Bueno, vamos a seguir intentándolo Malvácanos Hijo de mí Con el pana No me lo creo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!